90 muestras procesadas de ellas, 130 fueron positivas y las 130 corresponden a la transmisión autóctona de la provincia. Pertenecen a los municipios Bayamo 27, Cautocristo 18, Jiguaní 17, Río Cauto 22, Mazo 8, Yara 4, Campechuela 3, Medialuna 3, Manzanillo 8 y Giza 20. Para el total de 130. En los últimos 15 días la provincia acumula 1.700 personas ya confirmadas a la COVID en 15 días. Y de ellos Bayamo con 488, Río Cauto con 493, Manzanillo con 279, Giza con 80 casos, Jiguaní con 70, Bartolomé Mazo con 82 son los municipios hoy que tienen una mayor tasa de incidencia y la provincia tiene una tasa de incidencia de 207,9. Doctora, ayer eran solo 6 los municipios que reportaron casos, hoy son 10 de los 13 municipios que tiene la provincia de Granma. Me llama la atención dos aspectos. Uno, Giza con 20 casos hoy, me llama la atención que Río Cauto ha tenido en esta jornada una ligera disminución, no sé si usted lo aprecia de esa manera, e igual Manzanillo, ¿es así? Así es. Río Cauto con una ligera disminución, pero fíjense cómo Cautocristo con 18 casos y Giza con 20, que son municipios pequeños, como el gran número de reportes de casos. Es decir, que continuamos con una alta transmisión en la provincia y una dispersión de la enfermedad. Un día salen 5 municipios, otro día salen 6, otro día salen 7, eso está en dependencia, como siempre yo he aclarado, del procesamiento de las muestras, pero de manera general hay una gran dispersión de la enfermedad en la provincia, con una afectación en la mayor parte de los municipios, que afecta también mayormente la región del Cauto. Si analizamos las cifras, vemos cómo la enfermedad tiene una mayor incidencia en la región de acá del Cauto. En la región del Golfo, bueno, Manzanillo viene experimentando hace varios días un incremento de casos, a pesar de que hoy tuvo solamente 8 casos, pero hace varios días Manzanillo ha venido con un reporte importante de casos. Pero es importante esto que acaba de señalar la doctora, un detalle, la mayor transmisión de casos o la mayor reporte de casos positivos a la enfermedad en los municipios de la zona del Cauto, y ha sido así durante prácticamente todo este tiempo en que la provincia ha estado más complicada. Media Luna llegó a tener durante varios meses en cero la incidencia de la enfermedad. Pilón, excepto una transmisión que tuvo allí, que la cortaron rápido... Pero Pilón está en cero hace varios días. Pero está en cero hace varios días. El propio Campechuela es de los que menos reporta. Habría que analizar entonces qué ha estado pasando en estos municipios de acá, de la zona del Cauto. Quizás es donde mayor movilidad hay de personas. Hay mayor tránsito, es verdad, hay más comunicación. ¿Cuántas personas viajan de Guisa a Bayamo diariamente o de Cautocristo a Bayamo? La movilidad que hay entre Guisa y Jiguaní, que son territorios limítrofe. Yara, que está ubicado en el centro de la geografía de la provincia. Río Cauto, que es el municipio limítrofe, con la provincia de Las Tunas. Quizás todo esto guarda relación, doctora. Así es. Sin duda. Sin duda alguna, la movilidad tiene mucho que ver con esto. Estamos hablando que para esta región de acá y hasta la zona ahí de Manzanillo, hay una gran movilidad siempre de personas. Eso es directamente proporcional. Hoy en la provincia permanecen ingresados 2.616 pacientes. En las diferentes categorías tenemos 767 confirmados activos. Disminuimos un poquito las cifras relacionadas con el día de ayer. Sospechosos 1.529, contacto 305 y se vigilan 15 viajeros. La provincia acumula un total de 9.119 pacientes confirmados desde que comenzó la epidemia. De ellos, 8.747 son autóctonos y 372 viajeros. En la edad pediátrica hoy tuvimos 24 pacientes diagnosticados y 6 menores de un año. Caramba. Una cifra bastante elevada y acumulamos 1.176. Se egresaron 574 pacientes, también se dio bastante alta. Recuperados 8.682 personas tenemos ya. Hoy tenemos reportados 4 graves y 2 críticos. Y tristemente tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona, un ciudadano masculino del municipio de Manzanillo, de 29 años de edad, contacto de caso confirmado y sin antecedentes de padecer de ninguna enfermedad. Es decir, un paciente aparentemente sano. Muy triste. Es decir, que como vemos, como yo siempre digo, esta enfermedad no hace distinciones ni en edad, ni en sexo, ni en raza. Y por lo que recalcamos la importancia que hoy reviste el autocuidado, la responsabilidad ante nuestra salud. Le decía, doctora, que es muy triste siempre que uno conoce del fallecimiento de una persona. No importa la edad que tenga, todos queremos tener a nuestros familiares, a nuestras amistades entre nosotros, tenerlo vivo. Pero cuando uno escucha una noticia del fallecimiento de una persona de 24 años, de 29 años, como los hemos tenido en los últimos días, pues entonces son noticias que laceran al ser humano. No importa que no lo conozcamos, no importa que no seamos familia o amistad cercana a esa persona, pero son noticias que laceran al ser humano. Y que también son cosas que tienen que incidir directamente en ponernos a pensar en todo lo que han explicado aquí, en innumerables oportunidades, los especialistas en salud, la propia doctora Kenia, el doctor Durán en las conferencias de prensa a nivel de país a las 9 de la mañana. Que la enfermedad está ahí, que puede... Todos podemos ser víctimas de esa enfermedad. Nadie se puede sentir culpable de enfermarse, pero todos sí debiéramos ser responsables de cumplir con las medidas que están establecidas para evitar el contagio, que al final lo que se quiere es evitar esto. Tener que lamentar la pérdida de una vida humana, de una persona de 29 años. Llegue en Manzanillo a la familia de esta persona, a sus amistades y familiares, es el más sentido pésame desde nuestro programa. Duele mucho dar ese tipo de noticias. Así es, Junel. Y realmente el comportamiento de la enfermedad en los últimos días, yo diría que en el último mes, en el país y nosotros como parte del país, se ha visto como el incremento paulatino de la morbimortalidad en personas jóvenes, en personas menores de 60 años. Es decir que realmente tiene una alta contagiosidad y una alta letalidad este tipo de virus. El virus va mutando y se va haciendo más fuerte. Cada mutación del virus lo hace más fuerte. Por eso es la importancia de no minimizar nada. De no confiarnos. La palabra confianza realmente es, yo lo digo diariamente, es el peor enemigo que podamos tener. Así es. Y hay que tener presente que estamos en riesgo en cualquier momento y en cualquier lugar. Y que lo que hoy está pasando en un municipio, en una provincia, mañana nos puede estar pasando a nosotros. Las personas hablan, ahora tenemos un evento de transmisión local en Río Cauto específicamente, Bado del Yeso, Grito de Yara, pero eso lo tuvimos en Niquero. Tuvimos un evento también en Niquero importante. Y se superó. Lo tuvimos, lo hemos tenido en Bayamo. Es decir que para nada podemos pensar de que o culpar a determinada población o pensar no. Esto es algo que le puede tocar a todos. Y no podemos tampoco ni dejarnos arrastrar por el pánico o de pensar que no tiene solución. Sí, todos juntos vamos a salir adelante y esta enfermedad la vamos a vencer. Yo estaba pensando, doctora, mientras usted hacía la reflexión con los televidentes que estamos viviendo un momento que nadie pensó que lo íbamos a vivir. Este es un momento histórico. Este es un momento que va a quedar para la posteridad. Los que puedan sobrevivir a esta pandemia que tantas vidas ha cobrado en el mundo van a quedar también con un antes y un después de la pandemia. Y yo ratifico lo que dice la doctora, la doctora con mucha más propiedad porque tiene el conocimiento científico, sabe de todo lo que está haciendo salud pública para salvar vidas humanas. Y estoy convencido que sí se puede triunfar. Estoy convencido de que sí se puede ganarle la pelea por la vida a la COVID-19. Pero no puede ser solo bajo la responsabilidad de salud pública. No puede ser solo bajo la responsabilidad del médico y la enfermera de la familia o de los que están trabajando en zonas rojas que no ya son solo de salud, sino con el apoyo de educación, del INDER, de diferentes entidades. Tiene que haber una cuota importante de cada uno de nosotros de cuidarnos y de cumplir con todo lo que está establecido. Si usted se cuida hoy, puede ser de los que en el futuro cercano va a hablarle a sus hijos y a sus nietos de la difícil situación que vivimos, no en Cuba, en el mundo, cuando teníamos, como lo tenemos ahora, la muerte en nuestras narices y no la vemos. Por eso tenemos que cuidarnos. ¿Algo más, doctora? No, no, Ionel. Creo que has hecho una reflexión muy importante. Ciertamente, si hay algo que nos ha enseñado todo esto que estamos viviendo, que nos va a enseñar y que nos va a quedar de enseñanza para toda la vida es saber que somos nosotros responsables de nuestra salud y saber que nadie más que nosotros mismos para velar por esa salud, para cuidarnos, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que mantener siempre las normas de higiene personal, no solo ya para protegernos de la COVID, sino para protegernos de cualquier tipo de enfermedad, que no podemos minimizar nada y que lo que anteriormente era normal o no lo hacíamos o lo pasábamos, ya no, porque las enfermedades también, las enfermedades transmisibles también están reemergiendo. Estamos en un periodo de reemerger las enfermedades transmisibles propios de la modernidad, de todo lo que se ha agredido la naturaleza también. Esto es parte de esa agresión. por lo que nos obliga a implementarnos un nuevo código de vida, que yo pienso que también ya va a quedar como enseñanza para el resto de la vida. Gracias, doctora. Le invito para que siga junto a nosotros. Vamos al diálogo con la psicóloga